Antes de empezar el video me gustaría mandar unos saludos Un saludo para Toto y también para Raquel Contreras Y ahora si, comencemos el video Bruja en un minuto La bruja es una carta que cuesta 5 delixir y su calidad de carta es épica La bruja atacará a cualquier tropa que sea terrestre o aérea Además invocará unos cuantos esqueletos que distraerán a las tropas enemigas Pero lo malo de esta carta es que hasta un rayo se la puede eliminar de un solo toque Lo bueno de esta carta es que cuando sus esqueletos atacan a las tropas enemigas Ella puede aprovechar a atacar a las tropas enemigas también Además en el menú principal te ponen una forma de utilizar a la bruja Si es primera vez que utilizas esta carta